Con la finalidad de garantizar la salud de la población, se vienen realizando inspecciones inopinadas a las diferentes piscinas temperadas de la ciudad de Huancayo, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. En sí, nuestras funciones como sector salud es justamente poder cumplir una normativa, que es el Decreto 007 de Vigilancia Sanitaria de Piscinas, donde obviamente se corroboran mediante una inspección y monitoreos de campo que verdaderamente estén en las correctas condiciones para el funcionamiento de estas piscinas. No solamente nos vamos a basar a una licencia de funcionamiento, sino a la autorización sanitaria en sí que debe tener cada entidad administradora que cuenta con las piscinas y que cumpla con muchos criterios. Durante las intervenciones, se tomaron muestras del agua para verificar los parámetros del campo como son cloro, pH y turbidez. Además, se evaluaron las condiciones de los vestuarios, duchas y servicios higiénicos. Al respecto, los administradores de los establecimientos se comprometieron a subsanar las faltas encontradas. Hemos encontrado muchas irregularidades. Desde ya, hemos encontrado que tenía cloro, cloro contenía el agua, pero el detalle es que había otras observaciones, como el tema de los vestuarios, los servicios higiénicos, no estaban ventilados, faltaba la higiene en sí de estos lugares. En la piscina Caribe se encontró serias deficiencias en el manejo del establecimiento. En la visita se observó la presencia de musgos en las paredes y falta de higiene en los vestuarios y servicios higiénicos. Del mismo modo, el ambiente donde expenden alimentos es antihigiénico. Son piscinas climatizadas y obviamente necesita tener otro criterio de mantenimiento en el tema del sistema de circulación, el cuarto de máquinas, el sistema automático de desinfección del agua, que el reglamento estipula que sí o sí debe contemplar dentro de su infraestructura. Además, se inspeccionó las piscinas del Colegio Salesiano, donde se constató que no cuentan con la regularización de la autorización sanitaria por parte de la Iresa Junín y del Colegio Andino, donde se halló estándares mínimos de cloro. Se estará en constante vigilancia e inspección de las piscinas de esta jurisdicción con el objetivo de determinar el cumplimiento de los cuatro criterios básicos para calificarlas como saludables. Gracias. Gracias.